¿Qué es PRAPE Euskadi? El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, a través de ESPRI y con la colaboración de BRTA, ha facilitado la puesta en marcha de esta iniciativa, dirigida a minimizar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la productividad y en la salud de las personas trabajadoras de las empresas del País Vasco. Trabajemos con seguridad. Ponemos a disposición de todas las organizaciones vascas, tanto públicas como privadas, diferentes herramientas tecnológicas para realizar una gestión más eficaz e inteligente de sus medidas de prevención frente al virus y una plataforma de pruebas analíticas personalizada en función de la situación real de cada empresa. PRAPE Euskadi te permite Abordar de manera integral la gestión del riesgo a la pandemia. Conocer la probabilidad en tiempo real de sufrir un brote de COVID-19. Verificar las medidas de distanciamiento aplicadas en la empresa. Reducir el número de contactos estrechos en caso de detección de un brote. Optimizar el uso de pruebas analíticas o test. Adaptar la política de teletrabajo y otras medidas organizativas. Personalizar la solución PRAP según necesidades y características de cada empresa. Ofrecer seguridad y confianza a tu plantilla. ¿Qué soluciones tecnológicas se pueden implementar? RAPID es una solución basada en inteligencia artificial, que a través de diferentes fuentes de datos proporciona información en tiempo real sobre la probabilidad de que se genere un brote de COVID-19 en la empresa. EPIDIC es una app de rastreo de contactos, basada en el protocolo europeo DP3T, que garantiza la privacidad y anonimato de sus usuarios, permitiendo detectar de forma temprana las personas trabajadoras que han estado en contacto con personas que hayan reportado una infección. Por último, CertIDIC es una plataforma que permite no solo planificar y gestionar las pruebas analíticas a realizar a las personas trabajadoras, sino autogenerar certificados digitales de los resultados obtenidos. A través de un código QR y gracias a la tecnología blockchain, con los certificados COVID-free de CertIDIC, garantizamos a terceros la fiabilidad del resultado. ¿Y eso es todo? No. Como complemento a las soluciones tecnológicas, ofrecemos un servicio de pruebas analíticas con las que además de alimentar su funcionamiento, conoceremos el nivel de incidencia del virus en nuestra empresa. Para ello, disponemos de dos tipologías de servicio de laboratorio. Servicio de análisis para la monitorización y detección temprana de SARS-CoV-2 en la empresa, como por ejemplo, el análisis de aguas residuales. Realización de pruebas para conocer el estado de salud de las personas trabajadoras, como PCR, serológicas y otros métodos innovadores que permiten optimizar los costes en una estrategia de cribado. Únete a la lucha contra la COVID-19. Gracias.